Yo fui en algún momento de mi vida víctima de mí misma. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sido víctima de nosotros mismos. Llegó un momento donde yo, después de haber sido una estudiante talentosa, una estudiante llena de sueños, sabía que Dios tenía un propósito conmigo, sin embargo, me desenfoqué. Hola, te habla la doctora Marían López Cepeda y te invito a que estés con nosotros en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Vamos a estar hablando de mi libro Víctima de Ti Misma para que te des cuenta cuáles son los efectos nocivos de ser víctima de ti misma. Te esperamos. El próximo martes a las 8 de la noche, un programa que cambiará tu vida. No te lo pierdas.